hola a todos soy don pjc y esto es un vídeo para deciros e informaros que voy a estar en twitch en directo con el tennis world tour con el modo carrera así que bueno por si queréis pasaros sois más que bienvenidos como siempre el link en la descripción un saludo y hasta más ver adiós